El kit Microscopy Smartphone, en inglés Smartphone Microscope, es un juguete fabricado por National Geographic. Con este kit construirás todo un microscopio cuyas imágenes capturarás con tu Smartphone no incluido. Este juguete trae una abrazadera que ajustará a presión un lente de microscopio directamente a la cámara de tu celular. Después ajustarás el foco y estarás listo para capturar imágenes maravillosas. La caja contiene un microscopio de abrazadera, un parche, una geoda, también necesitarás un Smartphone no incluido. El manual es en inglés a full color. Lo que nos gusta de este kit es que de una manera muy sencilla podrás convertir cualquier Smartphone en un microscopio de bolsillo para explorar cualquier cosa que esté en tu casa. En este manual encontrarás la historia de los microscopios, algunos datos técnicos para su utilización, hechos científicos, tipos de microscopios y así la manera en la que debes prepararte para utilizarlos. Es recomendado para niños mayores de 8 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!